Para dejarme Llegan las tardes los en el corazón Tanto Dios me gasta por mi presa y matarme Va que lo niña en este mundo te estrenó Si un día regreses con tu amor a provocarme Y aconsejco la camita intención Cuando un amor cuando es sincero nunca mientes Si un día regreses con tu amor a provocarme Y aconsejco la camita intención 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 Si un día regreses con tu amor a provocarme Y aconsejco la camita intención 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 ¡Gracias!